Música Permiso, por favor, va a pasar El suelito, sacamelo Ya lo he sacado, ¿no? El pasaje es unos 50, señor Ya, por favor, no es lo boliviano ¿Cómo está? Buenas tardes, saludar a la población potosina Como ustedes lo pueden ver, estamos retirando los lechueros Que indica a dos bolivianos El pasaje es unos 50 Mientras no exista otra normativa que indique lo contrario Tenemos entendido que la ordenanza municipal 035 está en actual vigencia La misma establece el precio del pasaje en unos 50 bolivianos Estamos decomisando los lechueros y estamos recomendando a la población potosina Y se está haciendo la devolución